hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review en el cual hablo acerca de uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a hablar nuevamente de un hot wheels y en esta ocasión se trata de el aston martin dv5 1963 de la película de james bond 007 skyfall bueno aquí podemos ver a este hermoso automóvil tal cual le dije este es un aston martin este automóvil británico deportivo es un aston martin modelo dv5 año 1963 y bueno curiosamente este mismo automóvil es el mismo que aparece en la película de 1964 de james bond interpretada por sin connery goldfinger y bueno precisamente es a este mismo auto es también de la película skyfall del año 2012 protagonizada por él el actor daniel craig y bueno precisamente este como yo ya dije es muy popular en la saga de james bond 007 todos los aston martin recordemos que la marca aston martin es la marca más popular en la marca de auto más popular en la saga de películas de 007 james bond y bueno también precisamente este mismo auto aparece junto con junto en la escena final de la película especter del año 2015 donde james bond acompaña a esa chica bond que me gusta mucho pero no me acuerdo qué nombre era no me acuerdo qué nombre tenía ella pero bueno bueno aquí podemos verlo podemos ver que su color dominante es el plateado en todo lo que en toda la carrocería bueno podemos ver qué los tapas ruedas son cromados en color plateado también tiene grabadas sus puertas laterales tiene grabado también aquí su capó con un con una con un toma de aire situado en él también grabados bueno tiene grabar las puertas ambas puertas tiene grabadas unas sus cerraduras bueno aquí también tiene una toma de aire acá bueno también podemos ver que las ventanas laterales tanto como y también tanto tanto las ventanas laterales como el parabrisas y el la ventana trasera son transparentes y bueno la cajuela también está grabada como ustedes pueden ver y bueno también podemos ver entre más detalles bueno podemos ver que tiene pintura en las luces delanteras tiene tienen cromado tiene cromado también el paracho que delantero la punta la punta de la parte frontal está coronada con el logotipo de aston martin y bueno y podemos ver que por dentro se pueden ver los los asientos tanto izquierdo como derecho y también los asientos traseros y podemos ver que el volante está precisamente situado en el lado derecho como como todos los vehículos fabricados en inglaterra bueno bueno también se ve la palanca de cambios y bueno aquí tiene más detalles podemos ver que su placa patente dice de mt 21 6 a también tiene otro logo aston martin pero más pequeño tiene también el logo del modelo el dv5 tiene luces pintadas en color rojo color naranja que son precisamente los las luces direccionales los intermitentes y las luces de de reversa de retroceso son de color plateado muy muy bonito este modelo y bueno las ruedas se deslizan perfectamente sin ningún problema las cuatro ruedas y bueno 100% recomendable este vehículo para todos los fanáticos de la saga de jeans bond como yo y también para los fanáticos de los autodeportivos de la misma aston martin o de hot wheels o de o de cualquier otro fanático se los recomiendo 100% y bueno quiero decirles además que ya como yo ya he revisado otros autos de jeans bond por ejemplo he revisado los autos de casinos royal especter col finger entre otros me gustaría conseguir por ahí el de el lotus esprit de la película de 1977 el espía que me amó y bueno espero poder conseguirlo algún día y bueno eso es todo lo que que quiero decir terminando con esto y con esto bueno termino este vídeo review nos vemos en otro comenten de me gusta y suscríbanse cuando estén viéndolo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao